y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Die Minion desde el servidor de Eredur vamos a continuar por aquí con las misiones del evento bueno, he cogido estas dos misiones porque he empezado a grabar pero me he dado cuenta que tenía puesta la resolución antigua y se iba a ver con las bandas negras y luego después aparte que no había cambiado el volumen de sonido y luego después no me decís que esto está extremadamente alto vale, básicamente las dos misiones que he cogido son estas que decía, ah amigo mío, habéis visto lo seco que estaba el oasis esos canarios han drenado nuestro querido Sempibiride sin su agua los ciudadanos de Jiraya morirán de sed no podemos permitir que eso ocurra, os lo ruego descubrí cómo han drenado el oasis y nos va a dar otro acceso para la llave del templo de la agonía eso hay que conseguirlo pero si es mi héroe intrépido, me vendría bien vuestra ayuda cuando me secuestraron esos animales de los Aidakan me subieron a mi carreta llena de mercancías y me llevaron a su territorio y esa fue la última vez que la vi sin mis mercancías estoy en la ruina ¿salía tan amable de ir a buscarlas? vale, vamos a ir para allá la primera quest está en el centrete por cierto voy a comprar una pala por si nos encontramos con alguna para abrirla, vale tengo 537, puedo comprar un par ya está un par de palas que siempre vienen bien por cierto no entiendo por qué le han puesto esto sonido de perros y gente no sé, es un pueblo que está desierto no he visto ningún perro por ningún lado qué sentido tiene que decir que un perro de fondo ya, luego después intentaré hacer un cuando tenga desbloqueado todo y haya visto todo el evento no completo, o sea no que haya completado el evento sino que haya visto todas las zonas del evento haré un un pequeño resumen, vale de qué me ha parecido a mí particularmente el evento así que nada, un poquito de eso bueno, me habéis estado dejando de los comentarios de vídeos como Minecraft o RPG Maker que subiera Drakensan a ver, ya sabéis que yo voy grabando un poco en función de lo que me apetece el día, vale o sea, no no tengo ay, que me meto dentro de la pota no tengo un criterio estable en ese sentido porque, bueno, pues a lo mejor un día me apetece más jugar Drakensan otro día estoy menos motivado para lidiar con esto y entonces prefiero prefiero dedicarme a a jugar Minecraft que estoy más relajado o directamente tengo tengo momentos en los que digo bueno tengo alguna cosa especial que contar en RPG Maker o incluso a lo mejor me he puesto a probar un juego nuevo y me apetece subirlo las series tiendo a no abandonarlas a no ser que vea que la serie no tiene ningún tipo de interés vale o sea léase por ejemplo pues casos como cuando cuando estuvimos subiendo Warcraft vale estuve subiendo distintos directos y distintas cosas pero Warcraft por el tipo de juego que es impedía que la gente lo siguiera tampoco demasiado vale entonces deja de subirlo simplemente no quiere decir con eso que me mueva por modas vale porque ya sabéis que subo las cosas según según a mi me apetece realmente pero también es cierto que me gusta que os guste me gusta gustar vale así que directamente cuando cuando me encuentro con algún algún juego de esos que que no están digamos teniendo la salida Ava vete a tomar por culo ¿sabes? o sea el el bebas el fuerte este paso de él pero como hay que comer mierda no me apeteces tío vete vete entonces eh tío pero vete me va a seguir hasta el fin del mundo o que el colega venga tira a tomar por saco vale lo bueno que tiene en las palas es que dan Draken y como estamos ganando Draken a cambio de moneda de farmeo me parece un buen intercambio me parece bien mmm ves tres Draken y un objeto normal venga salid que estáis deseándolo solamente se activa si se va de arriba a abajo o que a ver ah no es necesario tocar eso para para que se activara entonces eso es solamente cuestión de cuando de cuando fuimos a comprobar los huesos pues tenemos que ir al pobladete este que hay aquí a cargarnos a los Sairacan estos o Sairacuan no se como le quieran llamar vale vale ya ha recuperado ha recuperado perfecto bueno aquí hemos sacado otros poquitos hay que recuperar 20 o sea no son muchos vale porque prácticamente cada uno de estos nos da ya objetos así que me parece bastante correcto ya estás aquí otra vez pero mira que eres pesado tío pero no te he dicho que no quiero jugar contigo no quiero cuentas déjame en paz vamos a darle un poquito de estopa ahí menos mal que de vez en cuando nos salta nos salta algún crítico y nos da un poco de vidilla vale vale le hemos bajado bastante vida ya eh también es cierto que una vez que te aprendes las mecánicas de un boss eh bueno un boss en este caso no es que sea un boss exactamente pero pero si que es cierto que mmm mejoras mucho vale mejoras las rotaciones mejoras todo porque ya sabes lo que va a hacer simplemente viendo un poquito de la animación ya sabes por donde va a tirar etc etc y eso lo hace bastante más fácil vale 13 14 me faltan 6 no se si por aquí por el hacia abajo había más creo que si así que vamos a mirar joder tengo la garganta hoy que se nota un montonazo el cambio ahora a ver no hace no hace frío porque no hace frío ni de lejos pero si que es cierto que se nota el cambio ya por la tarde entonces yo entro a dar las clases y tal y me pongo el aire acondicionado y y ya el sudorcillo cuando te da el aire acondicionado ya me va jodiendo eh ya lo voy notando luego después en la garganta y ahora aparecí con un pañuelo y y me dicen pero pero que pasa te estas preparando para el invierno digo ya claro no te jode yo cuando te tengas que poner tú luego pues hablar así de seguido y me cuentas como tienes la garganta sabes que se te ponen aquí unos pollazos en la garganta que hacen pío pío y dices venga y ahora va a hablar Rita eso con suerte que no te quedes afónico yo afortunadamente no tengo tendencia a quedarme afónico creo que habré estado afónico dos veces en mi vida y no sé porque fue sabes sería por hacer el imbécil acostarme con el culo al aire y cosas por del estilo pero pero vamos que no me digas a ver venga un toquecito o un toquecito mágico ahí venga y ahora os dejaré aquí este regalo para todos los que vengan a saludar para que atas vale perfecto bueno los eh los que son joder ya he cogido otra vez un disfraz de draconicida que es esto ah las cajas de mercancía no este ha sido de merodeador merodeador salvático es que me da igual estuve pensando tío que una cosa que estaría muy chula y que molaría un huevo sería que hubiera un disfraz por por área ¿sabéis? o sea o una colección de disfraces por área en plan hay una colección de disfraces que son del evento tal o una o una en lugar de disfraces genéricos ¿sabéis lo que os digo? por ejemplo que hubiera un disfraz de esqueleto de de la zona de Eredur y otro de mago oscuro de la zona de Eredur luego después tuvieras otros que son disfraces de la zona de los enanos pero que se pudieran conseguir y que hubiera dentro de de los por ejemplo tres disfraces de cada sitio que por política de empresa hubiera uno que fuera de pago ¿vale? pero que tú pudieras obtener disfraces diferentes y que se almacenaran en una especie de armario no sé estaría chulo creo yo para los que les gusta coleccionar skins y cosas por el estilo yo creo que que se se darían pagas delante de la pantalla con con cosas de ese tipo creo que es bastante más útil hacer cosas de ese tipo para que los jugadores tengan una motivación que no que no hacer a lo mejor eventos de estos que realmente la recompensa y a mucha gente que les da igual ¿sabéis lo que os digo? o sea porque bueno tanto los comentarios como los jugadores hablando con gente es que ni uno habéis puesto bien el evento pero ni uno una cosa una cosa llamativa realmente que hagan un evento macho si no le gusta a nadie es de haber tocado algo mal muérete tío muérete no me incordies así vale me voy a montar en el caballo tío porque vamos a tener que dar unas cuantas vueltas porque no nos salen de nuevo los mobs deberían salir primero los del centro que son los primeros que me he cargado pero el primero parece que tengo muchas ganas de volver a salir no sé no traer mi poder y mi fuerza por aquí ahora aquí arriba no tío ahora hay que esperar hay respawn en los mapas estos si no a unas malas lo que hago es que salgo y vuelvo y vuelvo a entrar y ya está sin problema ninguno porque aparte voy voy peta a objetos normalmente ey por cierto esto traquen a la saca estuvo el otro día el mercader novo en oferta y vi un anillo veis se me da la garganta vi un anillo que me gustó y eh como que dices loco voy a tener que comprar esto ne ni de coña no quiero comprarlo que me den y hay que comprarlo por por andermantes además en serio 10 de 10 al evento eh 10 de 10 o sea te tienes que gastar 1300 andermantes 10 de 10 vale eh la otra opción me imagino que será poder comprarlo por por eh moneda en zahid por moneda de del evento me refiero vale esto de aquí yo creo que es que no los he matado no se hayan hecho respawn voy con las esencias tochas pero por hacerlo rápido vale que es que me da me da rabia tardar mucho sabéis ya que estamos intentando hacer esto rápido porque lo que quiero desbloquear la última parte del de lo del templo ese quiero desbloquearlo para poder verlo y ayer me metí en la en la segunda o sea en lo que es la parte del oasis y ahí gasté la llave esa y hoy como he comprado un par de palas pues me voy a comer un mojón pero bueno nada fuck logic ahí estamos todo eso para ti es que míralo le acabo de meter 13.000 de golpe y no parece que se afecte ¿sabes? no sé una cosa ahí un poco vale a pastar disfraces draconicidad tío es que en todas las áreas los mismos disfraces no sé me resulta raro raro diferente y poco positivo hay dos tipos me estoy fijando también que pensaba que todos los tíos estos eran iguales y no hay uno que es escupidor y hay otro que es guerrero tenemos ya todos los objetos de la quest no 18 que pasa que ahora los dos últimos van a ser los más complicados ¿no? o sea por joder simplemente ya está ya con eso ya lo completamos perfecto vamos a ver que no sé la llave que nos afecta el problema es que la llave creo que me la me la tienen que dar cuando pase a a la siguiente parte o sea este del el oasis sentiviride por lo que si no tengo monedas me voy a comer una buena mierda ¿verdad? ¡ay! bueno vamos a ver por acá y los los mobs del evento no es que den mucha experiencia o sea hay bastantes pero no no es una locura de experiencia lo que dan desde luego lo cual me parece bien vale el evento no debería servir para para subir un huevo de experiencia porque entonces la gente que no quiere subir el personaje se encontraría con que teniendo que repetir tantas veces el evento al final harían personajes super poderosos de nivel dice mis mercancías las habéis recuperado y salvado mi negocio muchas gracias sois el visitante más valiente entre todos los que se han pasado por la ciudad que le digo en serio no pongáis esa cara de escéptico mirad podéis echar un vistazo a mi tienda cuando queráis vale tú que vendes atrapa sueños ¿qué es esto? una herramienta mística para tener buenos sueños gracias funciona de verdad se usa como moneda es que se usa como moneda como moneda ¿para qué? y esto va con rociadores preciosos no sé ni dónde se consiguen ¿os acordáis que os dije que no iba a mirar nada de de cómo funcionaba el evento ni nada porque quería quería que el propio evento me lo explicara bueno pues entiendo que tengo que conseguir rociadores de estos porque comprarlos me parece un poco excesivo ¿no? vale ¿cuántas monedas tengo? ¿tengo suficientes? sí tengo suficientes pues vamos a comprar la llave del oasis vamos a completarlo y que no den que no den la llave del templo de la agonía y todavía nos quedaría la llave de la cámara sellada entiendo así que maravito pendo y aquí había otro otro mercader ¿vale? que vende drakens por 3 de de arena de esto ¿no? de tierra excelente ¿vale? montura temporal de oso negro equipamiento legendario por 32 o sea ya os podéis hacer una idea de lo complicado que va a ser conseguir tierra de esta porque si ponen objetos legendarios por 32 quiere decir que para cada uno nos vamos a tener que tirar aquí la misma vida y me imagino que tanto la tierra como los rociadores serán objetos que se conseguirán más adelante vamos a ir directamente para completar estas misiones que es lo que me interesa básicamente para desbloquear todo el evento y podré hacer una valoración completa de de todo el evento vamos ahí entramos ahora sí vamos 15 minutillos vamos vamos bastante bien vale y esto me imagino que tendremos que ir a algún algún sitio concreto eh con que no sea la la puntica esa de ahí arriba vamos a ver eh o así se empibir descubre como han drenado veis arriba el to es que me lo me lo imaginaba yo estuve haciendo toda esta área y no morí ni una sola vez o sea hoy que estoy hablando fijo que muero tres o cuatro pero fijo las esas me las voy a comer porque porque soy así venga fuera 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 y ya vale los que me joden son los velociraptores bueno velociraptores eh ¿cómo llamarlos tío? tienen corre arenas los han llamado ellos pero vamos es un ya os lo dije es una mantis es un velociraptor con forma de mantis ya está lo bueno es que tienes que tener poca vida ¿sabes? pero en nada que te tocan tío te quitan un montón más de vida así que tienes que andar midiendo bien los tiempos con ellos me dijisteis por cierto que me subiera que me subiera con el tema de la sabiduría bueno que me subiera que me pusiera todo a vida para tener mucha vida pero el problema es que entonces pierdo mucho daño y ya de por si no es que tenga yo mucho daño fijaos que estoy haciendo esto con esencia azules y no es que vaya precisamente sobrado va bien pero mirad simplemente con este ataque todo lo que tardo tuve un momentito en el que en el que si que iba como bastante seto ¿vale? por decirlo de alguna forma porque si que se notaba bastante la diferencia pero no ahora ahora la verdad que voy bastante adecuado simplemente si que es cierto que ahora mismo estoy utilizando estas esencias porque quiero matarlos prácticamente de un golpe o sea quiero quitarme esta zona rápido porque quiero quiero completar ¿vale? pero vamos que al margen de eso mira fijaos le pongo las otras esencias y simplemente para matar a estos ya le da tiempo a prácticamente bajarme la vida completa y eso no es bien quieto 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 ya está vale 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 venga hasta luego ¿de dónde salen ahora todos estos? venga 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 que venían por aquí pero venían como muy lanzados me han dado hasta incluso miedo vale le vas a atascar a él si vamos a ver ¿por qué? porque eres así eres un mob normal y corriente no eres un super hombre vale ya está o un super esqueleto me dan un poco de asco los correarenas porque vienen super rápido no te da tiempo apenas a prepararte y te bajan la vida me dan me dan asquete ¿veis? que te pegan dos viajes tío y te bajan toda la vida así que lo que vosotros me decíais era que aquí quitará puntos de esto y los asignará vitalidad o sea quitáramos por aquí y asignáramos por aquí eh se supone que la vida la tengo que tener en en 4000 ¿vale? o sea es una buena medida tenerlo en 4000 el tema está en que como veis yo hago de daño realmente 779 a 876 es muy poco daño ¿vale? el que tengo entonces si yo me dedico ahora eh os quedáis con los números ¿vale? si yo ahora me dedico a quitar de aquí y meter aquí para sumar eh un poquito más de vida ¿vale? ya tengo 3100 vamos a meterlo lo que sería lo suficiente para para tener vale 3400 ¿vale? hemos dicho que eh 4000 es es lo óptimo ¿vale? bajo bajo 80 puntos 80 puntos prácticamente en en daño bajar 80 puntos en daño ¿qué queréis que os diga? sigue siendo un mago realmente no sé no sé si lo voy a notar excesivamente ¿me explico? hombre ya echaba yo de menos a estos tíos por cierto hice el otro día un un gameplay eh con la gente de la asociación de Gamusa estuve allí con Dani en su casa y tal que lo podéis ver porque lo han publicado esta mañana ¿vale? si buscáis Gamusa Gaming os va os va a salir la el canal de Youtube del club bueno bueno el club de la asociación quítate coño me estoy haciendo pupito es que ahora mismo necesito para para Dios me mataron para tener el mismo nivel me han matado por tonto eh esto ha sido cosa mía porque me he quedado ahí estaba hablando estaba pensando lo de Gamusa y se me ha ido estoy todavía un poco obstruz ayer dormí muy poco muy poco muy poco y hoy todavía me dura eh me he levantado esta mañana y me he levantado todavía con una torrija severa me noto de esas veces que vas como como a cámara lenta ¿sabes? que te notas ahí que dices Dios mío tengo un nivel de espesura ahora mismo que si me dejaron una cuchara clavada se mantenía ¿sabes? ese nivel de espesura ay madre y ahora y bueno vamos a probarlo a ver que lo que pasa es que se me hace muy muy lento matar a así habría que encontrar un arma bastante mejor que por cierto por cierto se me olvidó tío ¿para dónde estás apuntando? ahí vale aguanto tres golpes de de los eh de los de los girastores estos raros en cuanto me dé este oh madre mía vale en circunstancias normales evidentemente habría muerto ya pero no sé no sé no sé si veo lo de bajar tanto a ver lo veo en el sentido de que muero pero si que es cierto que cuando yo estoy concentrado realmente no no como ahora ya habéis visto que acabo de hacer un ñordimer quítate ay vale si yo ando medianamente concentrado no me debería costar demasiado completar este tipo de cosas si ando medianamente concentrado si estoy empanado y estoy pensando en mis cosas 10 de 10 a que muero joder y hoy precisamente pues es uno de esos tíos a los que me noto que no estoy no estoy todo lo bien que debería estar pero bueno no pasa nada ese teleport ha sido pésimo ya os lo digo cuando lo hago mal lo sé vale quítate vale ah quitaos coño vale no no empieces a cambiar cosas de sitio hombre uff como he hecho de menos que se pudieran bloquear las barras de verdad o sea lo he hecho lo he hecho de menos pero bastante además no un poco quitaos ahí tío que cada vez que eso me estáis estorbando una barbaridad venga y como veis lo malo de esto es eso que tardo muchísimo tiempo en eliminar un pull porque no tengo vida o sea no tengo vida no tengo daño tengo muy poquito daño mirad lo que le estoy haciendo ahora mismo o sea está el tío que a no ser que le meta un crítico está riéndose en mi puta cara vale vamos a restarle aquí un poco vamos a meterle un poquito más aquí me quedo con 3191 vale y de daño 823 bueno son 40 puntos menos que ya es eh ya es 40 puntos menos pero creo que puede ser un poco más asumible porque de velocidad vamos a ver si de velocidad puedo bajar algo que no lo sé joder os queréis morir y dejarme en paz tú muérete vale me he comido ahí un daño gratuito el obroj este no me preocupa mucho vale es blandito en líneas generales bastante blandito que tiene cojones que una serpiente tío sea más resistente que un gigante ¿sabes? o sea puta lógica no lo sé vale la primera vez que vine aquí que vine con con el chaval ese o chavala que era italiano eh había aquí un un montonazo de de élite no sé si veis ahora ya ha venido uno por aquí a ver no no me queme yo estoy ignorándome tío vale veis estos son los dos que había pues había otros dos más había cuatro en esta zona me los voy a limpiar únicamente por por la experiencia ¿sabes? ¿por qué sigo haciendo eso? si total le da igual no sirve para nada a ver vale viene otro más tío me voy me voy paso de enfrentarme aquí a tres elites o sea paso como de comer mierda que sos zen paso a mí o me jugáis el limpio o paso con vosotros vale ya conocemos el tema del drenaje así que nos podemos ir de aquí derrota a los invasos me cago en la puta me quedo encerrado quería hacer otra cosa y me quedo encerrado tío voy a ponerme esencias rojas a este paso por cierto lo que quería comprobar si nosotros le bajamos a esto esto tiene que estar en 1,31 vale si yo le bajo a esto 1,30 aquí bajo velocidad de ataque tengo el corte en 1,31 si mal no recuerdo un 1,30 justo con lo que hay que dejarlo ahí y es que necesito quita esto quítalo y mételo todo aquí ya está necesito el máximo de mi poder para acabar con estos cabrones si no va a ser una muerte en ruina eh Treycola grande estaba mirando tu vídeo si te agregué jajaja perfecto voy a contestar un segundito vale ya está ya estoy otra vez aquí en la misma área vamos a intentar cargarnoslo de uno en uno vale para que no se nos junte demasiado yo creo que más o menos trayéndola a esta zona como mucho deberíamos ir bien joder tío se 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 reinicia se reinicia super rápido es que no quiero enfrentarme a todos al mismo tiempo tío que me me tupen me tupen como me enfrente contra todos o sea me va me tupen me cago en la puta me cago a ver esencias tochas voy a tomar por culo y que sea lo que Dios quiera venga vamos a verlo esencias tochas a ver vale evidentemente me he bajado me he bajado otra vez la vida vale la vuelvo a tener en niveles críticos pero pero macho es que tiene es rápido o sea es rápido directamente no puedo decir otra cosa tío pero no te reinicies me cago en tu aaaah vale opción 2 hacerlo como lo hice el otro día nos ponemos desde frente hacemos la giñadita y limpiamos un poco ya está tampoco nos vamos a complicar la existencia de tener que estar aquí jugando en uno contra uno porque si no esto es muerte tío vamos para allá que desesperación que desesperación macho quitad de medio coño venga a tomar por culo todo que me estupen me cago en la puta venga fuera tú también llevo esencias para acabar con toda tu existencia vamos ya está coño muérete 3800 le he metido a ese ¿sabes? está ahora mismo llorando en una esquina preguntándose que le ha pasado a tomar por saco joder de verdad cuando me pasa esto es que me pongo de un malaje hablo mal y todo a tomar por vale me van a tupir no 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 vale justo yo que pasa o sea digo los velocirrestores no me gustan pues vale venga todos juntos vamos a dar por culo a die minion claro que si otro pero que pasa que es la hora de la comida o que vale muérete cerdo las voy a poner allí a guardián para que se entretengan ¿sabes? hala ya está uno menos vamos a por otro no va a saber nunca ni quien le atacó esto es super guarro vale lo que estoy haciendo pero oye si el juego lo permite no voy a ser yo que me queje vale encima todo completamos maravilloso me quedan pocas ya para conseguir las 100 me falta muy poquito eh yo que sé si quédate con la de 10 vale ahí está vale derrota a los invasores antiguos vale nos queda uno nos queda este vale quédate uy ahora que estoy teniendo que utilizar las esencias más tochas habidas y para ver claro lo cual no es bien vale o sea no me gusta tener que hacerlo así quédate ahí quédate ahí hombre que tengo un bollica para ti toma a tomar por saco vale técnicamente ya hemos completado la quest ¿no? o sea hemos matado a todos recoge recoge el bastón de las plagas ni verlo tío ah vale este bastón CT vale ya tenemos el bastón de las plagas ahora es cuando de pronto tendría que haber una animación y empezar a salir agua ¿sabéis? vale vamos a entregar esto tío que rabia me da cuando cuando me quedo por ahí así como atrancaíllo no sé con cosas de esas además súper absurdas que dices pero ¿por qué? ¿por qué? vamos para allá ragueo mucho de vez en cuando pero es que de verdad que me saca me saca de quicio esas cosas también es cierto que es un evento que está hecho para para poder hacerlo solo pero también evidentemente para hacerlo con gente ¿no? si lo haces con gente siempre va a ser más sencillo porque no salen más mobs salen los mismos así que si vas con más gente pues evidentemente antes acabas con todo esto fuera y pues venga moridos moridos no os preocupéis no sufráis por mí ¿vale? os podéis morir todos sin miramiento esta es como la zona de farmeo de mierda de esta ¿sabes? de de la tarenilla ¿vale? ya está y ya veis que ha subido poquísimo la barra llevamos unos cuantos enemigos ya derrotados ¿eh? pero ha subido poco 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 nos hacemos aquí un múltiple de estos vale bien bien por este dedito que se te ha escapado Ignacio muy bien bravo maravilloso bien hecho 10 de 10 joder he tocado sin darme cuenta el teleport y es un teleport ahí a a 2 centímetros en la línea de mis teleport de los de las épocas buenas si señor vale por aquí todo por por eliminar un pull grande ¿sabes? o sea que no es otra cosa venga colocaos colocaos así estáis en línea perfecto así me gusta que os coloquéis otro poquito por aquí vale maravilloso ahora si guardián y a morir los escarabajos estos son ultra tochos vale uff que cerquita ha acabado la pota esa uff que cerquita ya está perfecto ay venga Ignacio se sabe jugar no son a lo mejor los mejores digamos pulls de la historia pero ah vale se mataron bueno voy a llegar donde quería que le vamos a hacer ya está pero por lo menos ahí estaba estaba aguantando bien bueno vamos a ver esto este bastón era la causa cuanta maldad que deberíamos ah se me ocurre una idea genial hay una charca al oeste que no tiene ninguna importancia para nosotros pero si para esos saidakan retorcidos que prueben su propia medicina drenad uno de sus oís pero tío o sea hay poco agua y vamos a estar drenando el agua de todo el mundo o sea cual es la lógica absurda que me están intentando transmitir que si me han quitado lo mío le quito lo suyo o sea esa es los valores que me va a aportar dragonsang venganza la venganza no conduce a ningún sitio bueno fuera vale vamos a morir es que me cuesta horrores matarlos tío me cuesta horrores venga 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 de vez en cuando lo estoy cascando críticos y todo sabes pero pero ultra lento para matar sabes muy bien 10 de 10 al tema de secar cosas sabes o sea 10 de 10 me parece lo más absurdo de la historia pero bueno compañero vosotros sabréis yo me voy a ir de aquí me voy a ir a un sitio con agua fresca aquí os quedéis vosotros masticando arena a ver lo habéis logrado son las mejores noticias hace mucho tiempo esa escoria se merece de todo después de lo que nos hicieron me da igual si mueren todos ya me siento bastante seguro como para volver a abrir la tienda echad un vistazo cuando queráis llave del templo de la agonía vale pues ya está pues ya tenemos la llave del templo de la agonía y por aquí que tienes para mí una agonía ancestral eh amigo mío parecéis preocupados y eso que han aparecido en los asis criaturas terroríficas que llevan máscaras con cuernos me recuerda una leyenda que me contaba mi bisabuela cuando era pequeño pero no puede ser os importaría ir al templo de la agonía para mí para buscar un monolito de cristal no hombre faltaba más soy el mejor recadero que te vas a echar en cara pero esto no va a ser ahora esto va a ser en un próximo episodio así que lo dejamos por aquí no es que me esté volviendo loco el evento pero bueno yo que sé me parece bien que haya una forma de entretenimiento porque a fin de cuentas esto es lo mismo que si estuviéramos haciendo misiones o sea estar matando toltacas estar matando esto un poco al caso es lo mismo vale o sea bueno es más de la mecánica de lo mismo de Drakensan pero es el mal del que adolecen este tipo de juegos de RPG que bueno pues sí tienes muchos enemigos que matar pero resultan al final repetitivos en cuanto a las mecánicas de juego pero bueno ya está suficiente nos vemos en el próximo episodio chao chao